A pesar de que en su primer informe de actividades la presidenta municipal, Vilma Martínez Cortés, da a conocer que en Santo Domingo, Tehuantepec, se atendieron más de 4.300 metros lineales de drenaje sanitario y 1.700 metros lineales de tubería de agua potable, así como 13.000 metros de pavimentación, la ciudadanía señala que un año de actividades es la falta de obra una de las principales problemáticas que atravesó en ese año la autoridad municipal, ya que aseguran, más allá de no ser visibles los trabajos, existieron un sinnúmero de demandes de primera necesidad que no fueron atendidas. Falta muchas obras, pues, sí, falta, digamos, este, por ejemplo, aquí en la parte de Guicheveres donde estamos viviendo, pues hay una parte de la calle que está muy feo, pues, y, pues no, no, yo veo, yo no veo, este, obras, pues, sí, pues si hubiera, digamos que estamos viendo obras, pues hay, siquiera no, tal parte está una obra, tal otra, este, pero como yo lo veo muy pocas obras, pues, sí. Yo en el personal no he visto ningún cambio, es igual, lo más lo que donde se enfocan es en el palacio y el parque, es donde se enfocan todos, en los parques, porque los barrios si ves la Juan A.T. Romero lleno de baches, lo que es acá la Avenida Juárez lleno de baches, todo por allá arriba lleno de baches, no hay, no hay, no hay, no hay ningún cambio, es lo mismo. Argumentan que dentro de las actividades expuestas, en su informe de gobierno, destacaron obras en agencias a comparación de las implementadas en la cabecera municipal, decisión que no compartieron, ya que manifiestan, existen demandas prioritarias y necesarias en los principales barrios de Guantepec, como lo es Vichana y Gichibere. Pésimo. Hace cuatro meses hubo un drenaje en el barrio Gichibere, a 50 metros de cable, y ahora sí, se organizó y se resolvió, pero por los mismos vecinos, porque el Honorable Ayuntamiento de la Presidenta, sin ofender a ningún partido, porque aquí no debe haber partido político, aquí es la ciudadanía y ella debe ver por el pueblo. Si uno le dio la confianza a ella, es para que viera por los pueblos, no nada más acá a las agencias, es principalmente los primordiales de Guantepec, porque es el centro de atención, por eso se llama Istmo de Guantepec. Con imágenes de Marco Martínez, informó para Meganoticias, Noé Nolasco.